El nuevo sencillo que se acopete a Aguilar, donde dicen que le está tirando con todo, diciéndole que se llevó a su hija, que ojalá la cuide porque él cambia de mujer como de calcetina. La nación de la hija de Ángela con su familia. Se va a ir desvalonando. Hola mis linduras del chisme. Hace tiempo que le dimos un poco de break a Nodal y Angelita, pues estaban tan felices que ya no queríamos darle seguimiento a esta parejita tan enamorada. Todo rosas, viajes, besitos, cantitos. Es que son tan románticos. Vemos a la menor de la dinastía Aguilar acompañando a su esposo en los conciertos. Y él hasta la invitaba a cantar con él. Los encontrábamos en distintas partes de México. Uf, ¿qué te digo? En todo el mundo deleitándonos con su amor. E incluso Pepe Aguilar, el padre de la joven, convivía con el forágido. Pero hoy nos topamos con la noticia de que Cristian canceló el concierto porque se encuentra hospitalizado. ¿Qué está sucediendo? Jamás habíamos escuchado que el cantante sea hospitalizado. Es su primera vez. En la foto podemos ver la mano de su esposa. Pero, pero no entendemos. ¿Acaso tú sí? Miles de razones pueden ser el motivo de su hospitalización. Aunque hay una latente. Y es que Pepe Aguilar sacó hace una semanita una canción con una fuerte indirecta a su yerno. Y créeme, no sale bien parado de ahí. ¿Será ese el motivo que lo llevó a la cama? ¿Esa presión? Pues déjame responder a tu pregunta. ¿Qué hay detrás de la hospitalización de Nodal? Averigüemos. Empecemos con decirte la razón física por la que está en camilla. Pues es debido a una fuerte infección estomacal. Y hasta ahora sí hay. Bien, puede ser porque haya comido algo en sus tantos viajes. O quizá el consumo de alcohol o tabaco y ya le pasan factura. Es que es tan joven que no entendemos cómo puede ser que alguien sanito esté hospitalizado a tan poquita edad. Pues ni con Belinda ni con Kazoo había ocurrido. Y ahora con Ángela. Mmm, sospechoso Watson. Y es que todo el entorno está envuelto en polémica. ¿Ya escucharon la canción de Pepe? Si él no había dicho nada de su yerno, ahora cayó como un balde de agua fría de todito lo que opina del cantante al más puro estilo de Shakira. Pues dice unas referencias tan obvias como mencionar forágido, ángel a botella tras botella. Y por supuesto no podía faltar la más directota. Si la quieres bien no la cambies porque se te da muy bien. ¡Auch! Una piedra dolía menos, ¿no? Pues le dice básicamente que él cambia de mujer es como de calcetil. ¿Será que eso no le cayó bien al cantante? ¿Que su suegro ya no le dé rosas y le tiró con todo? ¿Será que sí sabía de esa canción? Mmm, y ahora Cristi Nodal, la mami de Cristian, subió a su Instagram una foto con un contundente mensaje. La imagen del águila está más que entendido que se refiere al apellido de la dinastía. Sin lugar a duda, la mamá del cantante está defendiendo a su hijo y le quiere hacer el pare a Pepe de que no se ande colgando de sus hijos. Pues los padres de Nodal son los que le están llevando a su carrera y eso le puede afectar gravemente. Por su parte, Pepe ha reaparecido muy contento en las redes sociales. Ah, ¿es que estamos jugando a las indirectas? Tira la piedra y esconde la mano. Pues al ranchero lo vemos con sus típicos lentes en su típica posición posando para el programa Good Morning America. En dicho lugar fue que cantó esa canción famosilla que le está dando vueltas al mundo. Podemos ver cómo entre estas dos poderosas familias están en tremenda discusión. Pero a todo esto, ¿y a Angela? Pues hasta ahora ha hecho un silencio en redes. Se asume que está más preocupada en estos momentos por su pareja. Esperemos que pronto el sonorense se recupere y está de nuevo feliz con su amada. Aunque ¿cuánto tiempo podrá resistir con un suegro siguiéndole todos los pasos? Suscríbete en la campanita que te traemos toditas las tendencias de los famosos. Porque aquí nos encanta el chiste.